Un proyecto que venimos ya hace un par de años trabajando conjuntamente con Juana Guerra, buscando qué sería lo fundamental para ellos y qué pueda ser sostenible y sustentable para la institución. Así que la evaluación fue, y la donación me gustaría leérselos, es a través de un pozo y bomba de agua, unos mil litros de agua de tanque de dos metros de alto, conexiones eléctricas y de plomería entre el edificio y el pozo, lavadoras profesionales, secadoras profesionales. Es una linda donación y la verdad que fue precioso poder transitar este proceso junto con ellos. Sabemos el impacto que va a tener para la institución en cuanto al bajo costo de agua a partir de ahora, gracias a este pozo, a los tanques. Y también de proyectos futuros, como una futura huerta, tienen el invernadero, así que estamos más que felices de poder ser parte de esto tan lindo que es Juana Guerra. Desde el 2015 que nosotros ocupamos este lugar, era un sueño que se perseguía, que siempre, bueno, el pozo era indispensable. Entonces, nosotros tenemos que agradecer desde el gobierno departamental el compromiso de la iglesia de Jesucristo y también de la comisión de Juana Guerra y de todos los funcionarios que acá están. No nos podemos olvidar que hay muchos chicos, muchos jóvenes y adultos en situación de discapacidad, que este es su hogar, que esta es su casa y que tienen y merecen tener una vida digna y todas las comodidades. Este es el hogar de todos ellos, que bueno, así que un gran agradecimiento a todos y que sea lo mejor. Los resultados están visibles, pueden pasar a ver, son hermosos equipos y bueno, y toda la instalación que está en todos los jardines, desde donde está el pozo hasta donde tenemos el lavadero. Así que bien. Nosotros estamos esperando para poder evaluarlo porque hace dos semanas que tenemos el equipo en funcionamiento, pero, digamos, van a haber diferencias no solamente por los consumos de hoces, sino porque además son equipos de alta eficiencia. Así que pensamos que también en la energía eléctrica vamos a tener un ahorro, ¿no? Y luego todos los proyectos que también tenemos de poder aprovechar el agua del pozo, porque el vivero es uno de los proyectos que tenemos un poquito ahí semiandando y queremos que funcione mejor. Y bueno, y el riego, arreglar los jardines, tener mejor arreglado todo en la institución. Así que bueno, vamos a tener sin duda muchas cosas para hacer.